Ella quiere más yo le doy más muñequita linda ven pa acá si tú no vienes yo voy para allá ella quiere que la hagas suda ella quiere voy a darle para que siente y de nuevo ay mamacita te cuento que tú me motiva y que al mirarte no puedo tragar saliva porque con todo eso mami que usted tiene yo quiero conquistarla porque sé que me conviene es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza que sin quererlo todo me lo paraliza vete mamita que te quiero con placer disfrutando plenamente de lo que quieras hacer ella quiere m a m voy a darle m a m pa que siente el m a m y de nuevo el m a m ella quiere más yo le doy más muñequita linda ven pa acá si tú no vienes yo voy para allá ella quiere que la hagas suda ella quiere m a m voy a darle m a m pa que sienta el m a m y de nuevo m a m se hace la loca y por dentro está que se muere ella quiere acción con pasión lo prefiere dime mamacita si disfruta porque de cualquier manera que a mí me gusta y ñan mordisco grueso pal pan mordisco grueso pal pan te beso en el cuello y vuelas como superman embalao está sudando y no hemos empezado dime lo que quieres y nos vamos pa otro lado ella quiere m a m voy a darle m a m pa que sienta el m a m y de nuevo m a m m conm yo sé muy bien lo que quiere y lo que busca venga conmigo quiero verla que se luzca moviéndose de De una manera sensual como si me estas haciendo chiqui chiqui bam bam Vamo mamita muévelo como tu quieras Que no me importa si te vuelves una fiera Lo que mas quiero es que tu me hagas sentir Que esta noche yo soy tuyo hasta hacerme derretir Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa que siente el mmm, ah, mmm Y de nuevo el mmm, ah, mmm Te gusta la corrompición me imagino Solo con ver tu cara me volví adivino Se que te gusto el beso en el cuello Ahora voy por tu pantalón pa poner mi sello Te miro, te voy a chupar como vampiro Siento tu suspiro que me llega como un tiro Y me mata, me alborota, me remata Súbete a mi tren que en la noche esta barata Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa que sienta el mmm, ah, mmm Y de nuevo mmm, ah, mmm Ella quiere mas, yo le doy mas Muñequita linda, ven pa'ca Si tu no vienes, yo voy pa'ya Ella quiere que la gasuda Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa que siente el mmm, ah, mmm Y de nuevo el mmm, ah, mmm Oye, es el tema tan sabroso, de donde los ATV No te carajo, vos no la vi De la calle estudio, no me, wey A la comando un poco me esta jodiendo, uno va a ver que no me la cae Si tu no vienes, yo no pa' pa' mi, me te paso Esta canción no tiene coro, pero je, que te va a gustar Que te va a gustar, que te va a gustar Que te lo juro por mi madre que yo je, que te va a gustar Que te va a gustar, ajá Esta canción no tiene coro, pero je, que te va a gustar